Música Si te du la emoción, el respiro de hoy, celebra que estás vivo Eleva una oración, celebra salvación y crearás el hechizo De una magia llena de aventuras y sueños, de un momento bello que llamamos la vida Si no te sujetas de ella y la aprovechas de tu cuerpo y alma, en dos segundos te escapará Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos La única ciudad en el desierto y la soluciona el valor Enfrenta tele al sol y brilla más que él, habita el paraíso Música De la felicidad y de nunca dudar, vibra con este ritmo O sea solo un pasajero de los que llegan y se pierden de la vida y un mundo entero Que a tus pasos se detenga el tiempo y el viento, energía positiva solo descargará Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos La única ciudad en el desierto y la única ciudad en el desierto y la soluciona el valor Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos Tus héroes son puros, la única ciudad en el desierto y la soluciona el valor Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos Tus héroes son puros, el mejor de todos los recuerdos Tus héroes son puros, la única ciudad en el desierto y la soluciona el valor A-a-a-a-a-a-e Tus héroes son puros, la única ciudad en el desierto y la soluciona el valor